Bueno, problemas técnicos aparte, he hecho el tema, si os fijáis, mirad, vamos a grabar a alguien, mueven el botecito, han metido la moneda, mueven el botecito, sacan un palo, no le sale, bueno, le sale el palo, y ahora tiene que buscar con el simbolito en estos cajones que tenemos aquí al lado, y coger un papel de estos, que está dentro del cajón. En mi caso, me ha tocado este, que bueno, no entiendo exactamente nada, pero por detrás está en inglés, y podéis ver, Excellent Good Fortune. O sea que, es bien, voy a echarle unas monedillas al dios.